Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcicola de esta semana. En un come carne de Ernesto Hermosillo prevén que el consumo de cárnicos hacia el cierre del año no registre reducciones, incluso con el tema inflacionario, importaciones, precios y hasta conflictos geopolíticos. Además, se dijeron entusiastas para cubrir la demanda que exige la temporada navideña. Joaquín recibió para sus tres plantas procesadoras una nueva certificación en temas de seguridad alimentaria. Esto, según indicaron, servirá para potenciar sus oportunidades de exportación. Granjas Carroll de México recibió una recertificación en temas de bienestar animal por parte de Cloverleaf Animal Welfare. Además, una de sus granjas fue identificada con el reconocimiento Golden Pig por obtener el mayor puntaje de todas las auditorías. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que la balanza comercial agroalimentaria mexicana obtuvo hasta agosto una cifra superavitaria 8% mayor que la observada el año pasado, esto con alzas en exportaciones pero también en importaciones. Con una producción de 43 millones de toneladas, la porcicultura china dejó atrás los brotes de fiebre porcina africana de 2018, el trimestre más reciente de este año, con más de 12 millones de toneladas producidas y un alza de casi 5% versus el año pasado. Es el periodo de producción más alto en la última década. Muchas gracias por acompañarnos en las pruebas del sector porcicolar. Nos vemos la próxima semana.